En el nombre del Padre, y del Inco, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del jueves 18 de marzo de 2021. La liturgia está tomada en el libro del Éxodo, capítulo 32, verso 7, 14. El Salmo 105, acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Y el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, verso 31 al 47. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Sí, digo esto es para que ustedes se salven. Pues era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Cuamo. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo. Estas obras que hago dan testimonio de mí. El Padre me ha enviado, y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en usted. Porque al que él envió, no le creen. Estudien las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues ellas están dando testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, los conozco, y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria unos de otros, y no buscan la gloria que viene del único Hijo de Dios? No piensen que yo los voy a acusar antes ante el Padre. Hay uno que les acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta, mi querido hermano y hermana, la palabra del Señor en este día, a San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la iglesia. Fue el autor de maravillosas catequesis, en las que defendió los dogmas de la fe, de los ataques de los herejes. Nació en Jerusalén en el año 315. En el seno de una familia cristiana. Desde niño recibió una buena educación y se interesó por estudiar la Sagrada Escritura, con un ardor y provecho que hicieron de él un intrépido defensor de la fe. Su talento era bien conocido por el obispo de Jerusalén, Máximo, que lo ordenó sacerdote y le confió la tarea, de instruir a los catecúmenos, es decir, a los que se prepararan para recibir el sacramento del bautismo. Después de la muerte de Máximo, Cirilo lo sucedió como obispo de Jerusalén. Sin embargo, su episcopado no fue muy afortunado, pues tuvo que soportar la oposición de los arrianos, encabezados por el obispo Acaso. Después de que sus enemigos lograron destituirlo de su sede, tuvo que refugiarse en Tarso, actual Turquía. Tras la muerte del emperador Constancio Juliano, el apóstata, su sucesor, permitió la repatriación de todos los exiliados, por ello San Cirilo regresó rápidamente a su rebaño, donde con celo apostólico se propuso refutar los errores, corregir los vicios, suprimir los abusos y volver a poner en vigor el verdadero culto cristiano. No obstante, tuvo que volver a exiliarse por orden del emperador valente. San Cirilo también intervino en el primer concilio de Constantinopla en el año 381, donde se condenó de nuevo el arrianismo. Murió en Jerusalén en el año 386. Fue declarado doctor de la iglesia en el año 1883 por el papa León III. Bueno, mis queridos hermanos, miren, he tanto sufrimiento por anunciar, por proclamar el nombre del Señor. Y en este evangelio que nosotros hemos escuchado en este momento, en este día, este evangelio se nos habla en primer lugar del testimonio que se debe dar de Dios. El testimonio que tú y yo debemos dar de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el Dios humanado, en medio de todo el mundo. No nos debe dar pena, no nos debe dar vergüenza a nosotros testimoniar y anunciar a Cristo. Ser mensajeros del rey, ser mensajeros del evangelio. Ese es el mejor premio que nosotros podemos tener en la vida. Poder dar a conocer que somos seguidores fieles del Dios de la vida, del Dios de la salvación, de este Dios que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Hoy, por eso quiero decirles, mis queridos hermanos, que esta palabra sea la que nos lleve a nosotros a un encuentro personal con este Dios salvador, con este Dios redentor, y que caminemos nosotros todos los días de nuestra vida al ejemplo de este Dios que nos acompaña, y que podamos nosotros conceder al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, un lugar, un espacio donde Él pueda habitar. Y que nosotros hoy, 18 de marzo, podamos recibir esa santa bendición del Señor con Jesús Eucaristía, con Jesús sacramental, con Jesús que está en medio de cada uno de nosotros, que está en nuestra vida, y que nos acompaña, y que nos pide a nosotros que estemos con Él, y que Dios Padre, bondad y misericordia, dignas de sanar a nuestros hermanos enfermos, a todos los que están cumpliendo años, bendícenos, y a todos los que seguimos en línea tu palabra, bendícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande, y feliz día sacerdotal y eucarístico para todos los cristianos, y especialmente para todos los sacerdotes del mundo entero. Dios me los bendiga, me los acompaña, y me los proteja, y me los conserve de todo mal y peligro. Por Cristo nuestro Señor. Amén.